Nada, todo por lo que da, no te queda nada El otro ya me encontré, el otro ya me encontré El otro ya me encontré A esa carita pintada, paga la sola y triste Como un día se lo dije Sin camines, sin amigos, pues ella se lo buscó Nunca quiso nadie, viven en lo que acabó Carita, carita, carita pintada Todo por lo que da, no te queda nada Carita, carita, carita pintada Todo por lo que da, no te queda nada Lástima me dio al merda 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 Pues de ella nada quedó De todo lo que tenía El tiempo se lo llevó Usted no se acordará Un día se lo decía Pero nunca me hizo caso Y ahora llora su fracaso Marisa, 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 marisa pintada Todo por lo que da, no te queda nada Marisa, marisa, marisa pintada Todo por lo que da, no te queda nada Marisa, marisa pintada 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 Marisa pintada Marisa, marisa pintada Marisa, marisa pintada